Muy buenas a todos, yo soy Kaido y bienvenidos un día más a Legend of Mosroom. En el día de hoy estamos en la revisión mensual, como todos los días, uno de cada mes. Vemos cómo ha avanzado mi cuenta y en qué situación está. Y sí, como algunos habréis visto en el vídeo de ayer, sí, ya somos videntes, ya nos hemos cambiado de clase definitivamente. Y lo más seguro es que aquí nos quedemos ya para el resto del juego, ya que tenemos la otra cuenta, la de Rimuru, y con esta seguiremos tirando de emperador alado de Ballestero. ¿Vale? Entonces, dicho esto, vamos a ver todo lo que trae. Y sí, antes de decirlo, esto no es un tutorial, ¿vale? Esto no es un tutorial de cómo llevar el vidente. Llevo un par de días, estoy haciendo un montón de pruebas, puliendo un par de cositas por ahí, así que todavía falta bastante y el tutorial se vendrá, pero un poquito más adelante, ¿vale? Dejarme una, dos o tres semanas. No sé cuánto tiempo necesitaré, pero el vidente tiene muchas builds, entonces quiero traerla bastante, bastante bien. Vamos a empezar, como siempre, por las habilidades. Y las habilidades las llevamos tal que así, ¿vale? Tenemos al máximo estas, que son las notables, y vamos casi por el... bueno, algunas por el 60, algunas casi por el 70, las que son épicas. Vamos a pasar directamente con estas, con las inmortales, y llevamos el rayo al 6, 5, 5, 5, 2, 2, luna carmesía al 2, dragón 1, porque no lo voy a usar, ni lo he usado nunca, red global al 3, y matriz de tarot al 2, casi al 3. Vamos a ver si entre hoy y mañana la subimos con los puntos de guerra de clan. Tengo que decir, esto lo estamos grabando un día antes, ¿por qué? Aquí lo pone, ¿vale? Sé que alguno me vais a decir, pero esto no es día 1, es día 31. Vale, pero no siempre tengo tiempo para grabar, entonces me gusta dejar las cosas bien preparadas. Seguimos. Las mascotas. Tenemos ya casi todas las azules, a falta de el pollo. Al máximo. Después, estamos llegando ya casi al máximo. De las lilas también. Y bueno, seguido iremos a por las amarillas, obviamente a por las notables. Y vamos a ver. Tenemos, obviamente, todas las mascotas del juego. A falta de la berenjena, que no creo que vaya a invertir dinero en la berenjena. Me sobra, no creo que la vaya a utilizar nunca, y menos siendo vidente. Tenemos el conejo al nivel 26. Voy a mostrar las que son de pago rojas. Y tenemos el conejo al 26. Tenemos el plátano al 18. Pasta dental al 18. Tenemos el pepe al 20, porque es lo que se podía conseguir. Tenemos este cachorro al nivel 23. Y esta, el loro, al nivel 20 también. Vamos a ver las inmortales. Y son nivel 5, 3, 5, 3, 2 y 2. No es nada del otro mundo, pero ahí vamos. Antes de pasar con las builds, vamos a ver un par de cositas más. Como podría ser las reliquias. No voy a enseñar todas las reliquias. Voy a enseñar la posesión total, que vamos por 35.280%. Que creo que está bastante bien, dentro de lo que cabe. De poder tenemos 66.500, por decirlo de alguna manera. 66.500, redondeando. Casi 67. Creo que se acaba de incubar un huevo. Lo vamos a abrir ahora después. Vamos a ver el anillo, que lo llevamos por nivel 92. A todo esto, hablando de anillo y de corazones, vamos a poner una montura. Porque, si no me equivoco, me han quitado una montura de aquí. Así que, a esta le queda bastante poco. Vamos a empezar ya con las siguientes. Y será esta. Nos desplegamos y seguimos con lo que estábamos. Nivel de anillo 92. Tengo muchas ganas de llegar al nivel 101, que cambie la forma y ver qué atributos nos otorga. No me voy a enrollar mucho con el anillo, porque no hay mucho que ver. Vamos a pasar con las almas. Y las almas, ahora mismo, las tengo así, tal cual. Para el que quiera ver un tutorial de evidente, este no es su vídeo. Sigo haciendo pruebas. Si queréis probar, como las llevo yo, perfecto. Pero seguramente no sea lo más indicado. Puede que sí, puede que no. No estoy al 100% seguro. Me falta solamente esta de aquí, rosa, la de combo. Pero esa la conseguiré entre esta arena interseguidor o la siguiente. No estoy seguro ahora mismo. Llevamos esta con legendario por aquí. Aumenta la reducción de daño de habilidades. Y creo que las demás son todas refinadas o notables. Refinado, refinado. Notable, notable, notable y notable. La única que tenemos con substat legendario es esta de aquí. ¿Vale? Y dentro de lo que cabe está bastante, bastante bien. Seguimos y vamos con el espaldar. Aquí las plumas las llevamos así de momento. 67, 63, 63. Y la que estoy subiendo ahora mismo es la de vida básica. ¿Vale? He subido bastante la de ataque básico. Entonces voy a ir un poquito a por la de vida que ya toca. En talento de espaldar aquí tengo muchísimas ramas. ¿Vale? Tengo muchas ramas. No me voy a parar a enseñar cuál sí y cuál no. Simplemente lo que voy a hacer porque no creo que vuelva nunca más a guerrero. Ya hemos subido bastantes tutoriales, bastantes builds. Entonces a guerrero no creo que vuelva nunca más. Y las plumas que tenemos en total son 6.755. Con eso creo que os podéis hacer una idea hasta dónde podemos llegar en alguna rama. Creo que son suficientes. Vamos a pasar con la montura. Y en la montura tenemos así tal cual. ¿Vale? Vamos por la antepenúltima estrella. La semana que viene que sea el impulso. Iba a decir el evento, pero no es ningún evento. Es un impulso de montura. Creo que entre las gemas que tenemos, rosas, y los muelles que tenemos, creo que acabaremos subiendo dos estrellas. ¿Vale? Dos estrellas de golpe y nos quedaremos en la última para la siguiente fase de la escoba. Muy interesante. ¿El artefacto? El artefacto lo tenemos a nivel 53. ¿Vale? No sé si voy atrasado o qué. Me lo podéis poner por los comentarios porque aquí no estoy 100% seguro si voy atrasado en el artefacto. Quizás sí. Por lo menos eso es lo que yo creo desde mi punto de vista. Llevamos estos hechizos de artefacto ahora mismo. Vamos con dos de resistencia crítica y cuatro de daño global de habilidad. Pero aquí tengo que hacer unos cambios todavía. Así que de verdad esperaros al tutorial completo del vidente que lo tendréis en el canal. Podéis estar tranquilos. ¿Con qué podemos seguir? Podéis seguir con las mascotas voladoras. Aquí sí que es verdad que tengo cientos de mascotas. ¿Vale? De hacer pruebas, de incubar, de no quitarlas. Algunas buenas, algunas malas. La que estoy utilizando a día de hoy es esta nube. ¿Vale? Esta nube que estoy utilizando por aquí es la única que estoy utilizando. ¿Por qué? Porque tiene golpe explosivo, tiene demasiadas habilidades, bonus furia que no me interesa al 100%. Hubiese preferido evasión de cubo. Y habilidad, talento. Esta es la única que me ha salido más o menos decente de todas. Entonces me he quedado con ella por no quedarme sin ninguna, obviamente. Tenemos un par de nubis buenos también por aquí para guerreros. Lo único malo es que tienen golpe explosivo. Alguno ni siquiera tiene. Esta está súper enfocada a contraataque. Ni la he probado. ¿Vale? Súper contraataque. Cuchillo en la espalda. Y contraataque devuelto. Capacidad de curación. Esto de recuperación. Esto ni lo cuento. Por las demás estoy tratando de sacar una buena calabaza. ¿Vale? Y si tengo que utilizar alguna ahora mismo es esta. Porque tiene golpe explosivo, habilidad de talento y bonus de furia. Luego tiene reacción lenta que es daño contraataque menos 300%. Pero a quién le importa siendo vidente. Vamos a pasar a abrir este huevito que tengo por aquí de estas dos nubecitas. A ver si nos da algo interesante. Vamos a ver. Fatal. Yo creo que fatal. Está bien. ¿Vale? Está bien el tema de demasiadas habilidades. Porque nos da daño crítico de habilidad más 15%. Habilidad de talento está muy bien. Pero luego nos da bonus furia. Que esto no lo quiero. Y movimientos lentos. Daño por combo menos 300%. Que bueno estas dos. La verdad es que no me interesan. Si es solo por esas dos stats. Perfecto. Bueno gente seguimos. Antes de pasar con artefacto, monturas y espaldares. Voy a ir con lo que venimos a ver siempre. Y es esto por aquí. En la mina vamos por 36.594 metros de profundidad. En tecnología vamos tal que así. ¿Vale? 20, 23, 19 en estas. No las voy a subir más de momento. Y en las de aquí abajo. 19, 20, 29. Bueno. Contemos que aquí ya es 20. Lo único que falta es la hora. Las horas de espera mejor dicho. Y ahora mismo me enfocaré bastante. En subir la debida. ¿Vale? ¿Qué más? Vamos a ver aquí. Las estatuas y las páginas. Y tengo varias. ¿Vale? Estamos utilizando a día de hoy. Y esta vidente con 3 de vida global y 2 de ataque global. Me está funcionando bastante bien. Seguramente hagamos unos pequeños cambios ya que está el impulso de comida. Como veis tengo 0. Podríamos decir que tengo 0. Después tengo la de vidente de PVE. Y aquí tengo 1 de daño a jefe, 1 de vida global y 3 de ataque global. Entonces seguramente pasemos a esta. Que estoy buscando 5 de ataque global. Obviamente si me salen 5 SS Plus pues mucho mejor. Pero estoy tratando de sacar una buena página para PVP con SS Plus. ¿Vale? Si me salen 3 de ataque global perfecto. Si me salen 3 de vida global y 2 de ataque global también está bien. Mientras sean todas SS Plus perfecto. Luego SS Plus de PVE más de lo mismo. ¿Vale? Estoy buscando 1 más de vida global. Y el resto ataque global. Lo que faltaría. Por la estatua hemos terminado. Si tenemos que ver la mansión. Pues aquí tenemos todo al máximo. ¿Vale? Tenemos desbrozadora al máximo. Invernadero al máximo. Y el espantapájaros al máximo también. ¿Qué más? Lacallos. Creo que no hace falta mirar nada aquí. Y en el enclave. Tenemos todo a lo máximo. Que se puede tener a día de hoy. ¿Vale? Tenemos monedas a 65%. Recompensa en aventura 37. Libros 52, 39, 31 y 31. Creo que no se puede tener más de esto. Si se puede tener más de esto. Ponérmelo por los comentarios. Porque no sé cómo realmente. Tengo absolutamente todo lo que se puede tener. Tanto los adornos. Como absolutamente todo. ¿Vale? O sea no se puede tener nada más. En puertas principales tengo todo por aquí. Escenas también. Vallas también. Incluso esta la tenemos al máximo. Farolas también las tenemos todas. Esta creo... Sí. Nos faltó dos estrellitas para esta. Y después en adornos. Creo que nos falta uno. Si puede ser. Nos falta uno nada más. Aumenta en 20 minutos el tiempo de protección al estacionar todas tus monturas. Bueno. ¿Qué voy a decir de esto? Si en nuestro servidor tenemos una paz increíble con las monturas. Entonces esto me sobra. El día que me salga aleatorio. Perfecto. Cuando tenga cajas para elegir. Lo seleccionaré. Obviamente porque te da bonificaciones. Pero poco más. No me urge prisa en conseguir justamente este adorno. Es el único que me falta a día de hoy. Terminamos con lo que viene a ser el parking. Y ya. Ahora sí que sí. Vamos a pasar por aquí. Y bueno. El nivel de las mascotas nos lo hemos pasado de hace rato. Tenemos casi 100.000. De habilidades. Perdón. No de mascotas. Casi 100.000. Y de mascotas 82.000. Vamos a abrir estos tickets ya que estamos. Ya sabéis. Yo no ahorro nunca tickets. No. No lo veo. Para nada rentable. Cada uno tiene su opinión. Pero yo no veo rentable. Ahorrar tickets. Vale. Perfecto. Entonces ahora sí. Vamos a pasar a ver. Tema de monturas. Tenemos por aquí. Nivel 157. Vale. Del potenciador. Y en montura avanzada. Tenemos un par nuevas. Vale. Tenemos la espada. Las ruedas. Tenemos el sapo nuevo. El pepe toro. Aunque bueno. Estas. Las tengo a nivel 1. Todavía no las he subido. Pero tenemos la nube. A nivel 3. Y obviamente. Vamos a ir a buscar. El nivel 5. De las nubes. Y si en un. Futuro. Podemos buscar. Las 5 estrellas lilas. Mucho mejor. Tenemos la alfombra. El coche. El pepe tembloroso. El dragón. Los slimes. El slime. Mejor dicho. El pato. La sandía. Al nivel 2. También. Igual que el pato. Y tenemos. El barquito este nuevo. A nivel 3. En el caso de que. Nos salga. Uno más. Porque nos quedan pocas tiradas. Para las 100 aseguradas. Si nos sale. Uno más. Se nos quedaría. A la mitad. Y en ese caso. Compraremos. Otro. Porque tengo puntos necesarios. Para comprar un barquito más. Y ahí lo subiremos. A 4 estrellas. Sería una pena. No poder subirlo. A nivel 5. Por el simple hecho. De que dan. Un par más de bonificaciones. Pero bueno. Son cosas que pasan. Ojo. Aún me faltan. Un montón de monturas. ¿Vale? Sé que tengo un montón. Sé que tengo muchas. Pero me faltan muchas. ¿Vale? Me faltan un montón. Sobre todo. Todas. O casi todas. Se pueden conseguir. De manera gratuita. ¿Vale? Todas las que hay aquí. Hasta. Esta. Se pueden conseguir. De manera gratuita. Incluso. Esta. ¿Vale? ¿Qué más? Antes de pasar con los artefactos. Vamos con. Los espaldares. Que tenemos a día de hoy. Tenemos las plumas. Tenemos las montañas verdes. Tenemos. Esto. Que se llama. Cosa alienígena. No sé por qué. Si son un par de engranajes. Tenemos el esqueleto de dragón. El paracaídas. Tenemos. El paraguas. Y tenemos el nuevo. Que es. El ventilador. Enfriacerebros. Que esto. A día de hoy. Nos viene a todos. Muy bien. En la vida real. Con el calor que está cayendo. Vale. Nos faltan un par. ¿Ok? Nos falta. Este. Que se puede conseguir. De manera gratuita. Nos falta. Este. Que también se puede conseguir. De manera gratuita. Y este. Que también se puede conseguir. De manera gratuita. No sé qué le pasa. Que no me lo. No me lo quiere abrir. No me lo quiere enseñar. Pero bueno. Ya sabéis cuál es. Este. A día de hoy. Ya no lo podemos volver a conseguir. Es una pena. Pero ya fue. Ya pasó. Este. Este espaldar. No lo podemos conseguir más. Vamos a pasar con los artefactos. Que esto es. Lo que a mucha gente le interesa. Y no tenemos muchos. ¿Vale? No tenemos muchos. Tenemos un par. Tenemos unos cuantos. Pero no los tenemos todos. Tenemos el de Pepe. Tenemos la guadaña. Que por fin hemos conseguido sacarla. La guadaña tan esperada. Que de verdad. La necesitaba. Desde hace tanto tiempo. Tenemos la espada. Tenemos la motosierra. Tenemos. El tridente. Visualmente me parece increíble. Y tenemos la antorcha. El nuevo. El nuevo artefacto. Que ha salido ahora. De aquí. ¿Cuáles se pueden conseguir? De manera gratuita. Porque muchos me lo preguntáis. Oye. ¿Es mejor el martillo? O. O la minigun. Para. Para sacarla. La ametralladora. La. El único artefacto. Que se puede sacar. De manera gratuita. Es el martillo. ¿Vale? Gente. No hay otro artefacto. Que se pueda sacar. Siendo. Free to play. Todos. Son de eventos. De inversión. ¿Vale? El único artefacto. Que se puede sacar. De manera free to play. Es el martillo. Y si no tienes ningún artefacto. Deberías de sacarlo. Sí o sí. Más que nada. Porque te suma daño. Ataque básico. ¿Vale? 10%. Y si no tienes. Ningún martillo. Obviamente. O sea. Ningún martillo. No. Perdón. Si no tienes ningún artefacto. Que menos. Que menos que tener. Al menos. El gratuito. ¿Qué deciros de todos estos artefactos? Pues a día de hoy. Estamos utilizando. El PP. ¿Vale? Para. Para. PVP. Y para. PVE. Estamos utilizando. Este de aquí. ¿Por qué? Bueno. Por un par de cositas. Que dan por aquí. Pero bueno. Eso ya lo sabemos. Hemos hecho la review. Si queréis ver. ¿Qué es lo que trae este artefacto? Tenéis el vídeo. De todo lo que trae este evento. Y poco más. El resto de artefactos. Pues bueno. A día de hoy. Ya no me sirven mucho. Como podría ser este. Este le sirve bastante más. A un arquero. O a un ballestero. Este podría decir. Más de lo mismo. Y este. No sé qué deciros gente. Este. De verdad que no lo he probado. Con mago todavía. Entonces. Todo esto lo veremos. En el tutorial del vidente. Por el momento. Es así. Como nos quedamos. Tenemos. 66 millones. 491. Todavía. Nos queda. Por quitarnos de encima. Un equipo dorado. Pero me cuesta bastante. Porque este tiene. Crítico de habilidades. Y aturdimiento. Entonces. Este equipamiento. Es perfecto. Para el vidente. Así que no me lo voy a quitar. Por algo que me dé. Contraataque. Y crítico de habilidades. Por ejemplo. Estoy esperando. Que me salga. Crítico de habilidades. Y aturdimiento. Obviamente. Porque si no. Van a bajar un poquito. Las stats. Y no es lo que me apetece. Realmente. Ya que nos acabamos de cambiar. Y tenemos que pulir. Muchísimas cosas. Con la clase. Así que. Vamos a esperar. Un par de días. A ver como transcurre. Esta clase. Y como va evolucionando. ¿Qué deciros. La verdad. Es como si. Para mí. Le hubiese dado. Un poquito más de vida. Al juego. Ya que la clase de guerrero. Yo sé. Todo esto va a gustos. Gustos y colores. ¿Vale? Esto no lo hemos visto. El despertar. Los pergaminos. Los llevo tal que así. ¿Vale? Así es como llevo yo. Los pergaminos. 20 en ataque global. 20 en vida. Y 20 en daño de habilidad. El resto lo tengo un poquito más repartido. Y lo que os estaba diciendo. Esto es a gustos. ¿Vale? Gente. Yo sé. Que algunos. Empiezan siendo rey demonios. Se acaban pasando a vidente. Y como se atascan. Se acaban pasando a. Emperadores alados. O cazadores sagrados. O directamente a berserker. A la clase de frenesí. Pero. Este juego. Va a gustos. Y si no quieres cometer errores. Directamente. Escoge tu clase. Escógela bien. Ten claro. Que es tu clase. Que es la que te gusta. Porque el día. Que quieras hacer un cambio. No vas a poder hacer un cambio. Tan fácil. Los que seguís este canal. A diario. O casi a diario. Sabéis perfectamente. Que llevo. Cosa de un mes. Mes y medio. Para poder hacer. Este cambio. Evidente. Y aún así. Mi build. No está totalmente perfecta. Aún. Cogea de un par de cositas. Pero. Llevamos. Un mes. Básicamente. Para poder hacer este cambio de clase. Entonces. No es tan fácil. Ir cambiando de una clase a otra. Quizás. Si eres cazador sagrado. Y te pasas a emperador alado. Eso sí. Obviamente sí. Entre. Mismas ramas. De soldado. Arquero. Y mago. Pues sí. Es un poquito. Más fácil. Pero. Si el cambio. Es. Muy heavy. Como podría ser. De un mago. Directamente. A un soldado. O a un arquero. Ahí sí te va a costar un poquito más. Volver a montar toda tu build. Ya estamos viendo que hay muchísimas cosas. Tanto. Mascotas voladoras. Estatua. Hechizos de artefacto. Talento de espaldar. Etcétera. Hay muchísimas cosas. De las cuales tenemos que estar pendientes. Para poder hacer. Un cambio de clase. De buena manera. Y es más. Aún así. Tu poder se va a ver reducido. ¿Por qué? Porque has invertido muchísimo. En la otra clase. Entonces. No has invertido. Tanto. Como para el cambio de clase. Posiblemente. A día de hoy. Si no hubiese hecho. Tantos tutoriales. Y tantas guías. De tantas cosas. A día de hoy. Posiblemente. Tendríamos ya. Unos 70 millones. 69. Por ahí. Digamos. ¿Vale? ¿Por qué? Pues. Porque tenemos los hechizos de artefacto. ¿Vale? Que no los tenemos al máximo. Ni siquiera. Tenemos. Un montón de cosas por ahí. Que. Nos han retrasado. Por hacer cambios de clase. Entonces. Gente. Tomar muy bien la decisión. Esto es una moreleja. De. Parte. De. Kaido. Para vosotros. Y tomar. Muy buena decisión. Sobre qué clase queréis. Sobre qué clase vais a escoger. Para vosotros. Y quedaros ahí. Un buen tiempo. El día que queráis hacer un cambio de clase. Porque ya os ha aburrido. Y si no vais a dejar de jugar. O algo por el estilo. Y queréis cambiar de clase. Porque os gusta más otra. Preparáosla. Bien. ¿Vale? Preparar. Muy bien. El cambio de clase. Porque si no. Os vais a ver nerfeados. Y a lo mejor. Si estáis. Como yo. En. Reyes de los 100. Y de normal. Estabas. En el top 100. O en el top 20. Por ahí. De repente. Os vais a ver como yo. En el top 233. Tengo que decir. Que yo aquí. Reyes de los 100. Lo estoy utilizando de momento. Para hacer pruebas. ¿Vale? Quizás. Más adelante. En la próxima arena. O en la siguiente. Acabaremos subiendo. A la siguiente fase. Que no me acuerdo como se llama. Rey legendario. Pero por el momento. Nos quedaremos aquí. Porque tenemos. Muchísimos miembros. Tenemos muchísimas personas. Para quien no lo sepa. Si no me equivoco. Somos unos 600. No voy a bajar hasta abajo del todo. Porque tengo. Porque vamos. Es que. Me quedo todo el día bajando. Pero aquí puedo hacer. Muchas. Muchas pruebas. Con diferentes personas. Si que es verdad. Que tengo. 10 ataques diarios. No tengo más. Pero me dan de sobra. Para pelear contra videntes. Contra reyes demonio. Contra arqueros. Contra ballesteros. Contra santos guerrero. O contra berserkers. Entonces. Me ayuda bastante. Quedarme. En reyes de los 100. A día de hoy. No sé cuántos. Hay. En. En rey legendario. Entonces. Seguramente. Si subamos al rey legendario. Haciendo tantas. Tantas pruebas. Quizás. Hasta nos bajen del tirón. Por estar haciendo pruebas. Entonces. Directamente. Prefiero quedarme aquí. Y aún así. Como veis. Aquí hay gente. Muy muy fuerte. Casi 80 millones. Que tiene esta persona. A nivel 150 de personaje. Me parece. Una auténtica. Barbaridad. Vale. Porque vosotros. Ya sabéis. La cantidad de dinero. Que le hemos invertido. A esta cuenta. Y todavía no somos. Ni siquiera. Nivel 70 millones. O sea. Nivel no. Poder 70 millones. Y aún así. Él. Sigue teniendo. Crítico contraataque. Dorado. En caso de que se ponga. Una eterna. Se va. Se va a ir disparado. A más de 80 millones. Bueno. 80 y pico millones. Pero. Qué barbaridad gente. Qué barbaridad. A estas alturas. Bueno. Espero que os haya gustado. Este tipo de vídeo. Como sabéis. Todos los días. Uno. De cada mes. Tenemos esta review. De mi cuenta. Si os gusta. Hacérmelo saber. En los comentarios. Se agradece un like. Un suscribir. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Con más. Chao.